Gracias, muchas gracias al Pastor Darío Mateo, que una vez más está con nosotros bien temprano en la mañana para traernos el mensaje de la Palabra de Dios. Buenos días, Pastor. Buenos días, William. Que la bendición de Dios le alcance cada día. Hoy quiero hablar sobre la verdadera paz. Dice Juan capítulo 14, versículo 27. La paz o dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la va. Esas son expresiones de Jesús. Jesús habló de la paz como una necesidad interna del ser humano. Y de hecho, el ser humano la busca. Solo que el mundo ofrece aparente paz, pero Cristo da verdadera paz. La palabra paz viene de un término griego que se llama macrotumia, que significa fuerza controlada. Cuando usted tiene verdadera paz interiormente, usted tiene un control de sí mismo. Y de hecho, eso es un fruto del espíritu. La Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando usted tiene la capacidad de dominarse a sí mismo, ahí está manifestado el fruto del espíritu que se llama paz. Sin embargo, el mundo da una aparente paz y que muchas personas están detrás de ella constantemente a través de algunos medios como son los etupefacientes y algunas prácticas dañinas. Cuando la persona es en droga, los que han tenido la experiencia dicen que en ese proceso de alucinación hay una paz. Pero es una paz momentánea que luego se la cobra muy cara. Después de que esos efectos pasan, la persona quisiera morirse igual con el alcohol o práctica sexual ilícita. Cuando una persona tiene una práctica sexual ilícita, tiene un desahogo y experimenta una aparente paz. Como decimos, es un algo popular. Es como que en ese momento está acabando. Pero los resultados son funestos. La tristeza que embarga el alma y el corazón es fuerte. Por eso digo que el mundo, la aparente paz que da la cobra muy cara. Los que toman alcohol pasan por un efecto de resaca que el alma se entristece por muchas razones. Por los efectos emocionales que deja en el ser humano y también por los efectos económicos y muchas veces consecuencias que salen de ese descontrol de la vida por el efecto del alcohol. Pero la paz que da el Señor es una paz que trae sosiego, que trae quietud al alma. Esa sensación interna de saber que usted hace lo correcto delante de Dios, de saber que tiene paz con el Señor y paz consigo mismo, es una paz que no tiene precio y solo la da el Señor a través de su Espíritu Santo. Si usted quiere de esa paz, indudablemente debe darle lugar a Jesucristo en su corazón. Él fue quien dijo, la paz ovejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Porque el mundo da una paz ficticia, una paz falsa. Jesús da una paz verdadera, una paz que permanece. Ojalá que hoy usted busque esa paz y su vida de seguro va a cambiar, va a tomar un derrotero diferente. Quizás usted es una persona que ha buscado esa paz y que tiene los recursos económicos, las posibilidades, pero se da cuenta que su vida está destruida interiormente, a pesar de tener todos los recursos. Hay muchos que quizás envidian su vida, pero usted está mal, usted no está bien. Usted necesita a Jesús, usted necesita la verdadera paz. Hoy usted puede, por la fe, encontrarse con Jesús. Solo tiene que abrir su corazón e invitarlo a su vida. Yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo y quiero en este momento orar para que en esa búsqueda de la paz, usted encuentre la verdadera que la da Jesús. Señor, gracias en este día, porque puedo hablar con mis amigos y hermanos que me escuchan de la paz que tú da. Yo te pido, Señor, que esas personas que en este momento pasan por una turbulencia interna y que están de manera tenaz buscando esa paz, que tú le abres el camino para que se encuentren contigo, que tú te revele a ellos y que ellos puedan alcanzar y disfrutar de esa paz que permanece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, Pastor, por estas palabras que llevan paz y tranquilidad. Muchas gracias una vez más al Pastor Darío Mateo, quien estuvo en vivo con nosotros aquí en El Puerto TV. Buenos días. Amén. Amén. Amén.